Tengo una pregunta sobre el apetito sexual. Creo que para los hombres es casi como la naturaleza compulsiva que hemos adoptado. Y me pregunto si es así o no, si uno se vuelve más espiritual. Su apetito sexual también se vuelve no tanto un apetito compulsivo. Mira. Cada aspecto de tu vida, un ser humano es capaz de hacerlo consciente. Eso incluye la sexualidad. También puedes hacer de eso un proceso consciente. Entonces una vez que es un proceso consciente ya no es algo que decide el curso de tu vida. No es algo que funcione compulsivamente dentro de ti. Es algo que tú decides, así es, como debería ser la vida humana, ¿no es así? Todo lo decides tú. No te empujan ni te arrastran hacia nada. Y porque es compulsivo, en cuántas variedades de problemas se ha metido la gente. ¿No es así? Si fuera un proceso consciente, sabrían cuándo, dónde, cómo, qué, ¿no es así? Solo mira la cantidad de abuso, abuso sexual que está sucediendo. Ni siquiera dejas por fuera a los bebés. Eso no es normal, ¿no es así? Eso ni siquiera es humano. Eso ni siquiera es animal, es subanimal, ¿no es así? Porque es una fuerza tan compulsiva. Y sí, es lo más terrible para el niño. Pero mi simpatía es también para el hombre. Cuán degenerado debe estar. Cuán compulsivo debe estar para hacer algo así. Que un ser humano pueda rebajarse a ese nivel. Cuán compulsivo. La fuerza que debe haber dentro de él para hacer una cosa así, ¿no es así? Así que eso es simplemente porque ningún proceso consciente se ha traído a la vida. Si solo, si la gente hiciera algo conscientemente, al menos 10 minutos al día, verías que todas estas cosas disminuirían dramáticamente, dramáticamente. No están privados de sexo. No es porque el sexo no está disponible para ellos. Es porque es una fuerza tan compulsiva que tienen que hacer algo como esto, ¿no es así? Y se está convirtiendo en algo grande, no solo en un solo lugar, en todo el mundo. Se está convirtiendo en una cosa tan grande. No es que no haya existido en el pasado. Probablemente se sabe más ahora que nunca. Pero siempre ha sido así. Las personas están vestidas con un cuerpo humano, pero viven como animales absolutos dentro de sí mismas. Hacen cosas que incluso un animal dudaría en hacer. ¿No es así? Incluso un animal dudaría en hacer ciertas cosas que los seres humanos están haciendo. Así que tiene que volverse un proceso consciente, no tiene que ser un impulso. No tiene por qué ser un impulso compulsivo. Puede ser un proceso consciente. Una vez que es consciente, cuánto de qué necesitas en tu vida, lo puedes decidir tú. Que algo sea necesario o no, también lo puedes decidir tú. ¿No es así? ¡Coseles! ¿Cómo sea necesario o no? Gracias por ver el video.